El gobernador Francisco Bayangarita inauguró dos tramos viales de gran proyección y utilidad para la ciudad de Bayupar. Uno de ellos, los 1.500 kilómetros en concreto rígido de la avenida Adalberto Valle en la comuna 4 de la ciudad y 510 metros lineales de la diagonal 10 en el barrio La Nevada. Ambos tramos se proyectan como despeje de la congestión en la movilidad, tanto vehicular como peatonal. Hoy es un día histórico de poder hacer la entrega formal de la avenida Adalberto Valle. Es una longitud de 1.5 kilómetros en su primera etapa. La totalidad son 8 kilómetros para llegar hasta el sector de La Pedregosa. Pero hoy la significación de esta avenida es también poder brindarle unos espacios mucho más dignos a toda la población de la comuna 4 donde se inició esta obra. Desde Mercabasto hasta el intercambiador de la 450 años con espacios públicos, con pavimento en doble calzada, la iluminación fotovoltaica tipo LED y todo lo que es el componente urbanístico y paisajístico con sus 280 árboles sembrados en mango. Esto nos está permitiendo poder avanzar en una nueva malla vial proyectando a la ciudad hacia el futuro. En 15, 20 años esto va a tener un proyecto de expansión urbanística dentro del sector que se encuentra ubicado esta avenida. Al acto asistieron la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el alcalde de Vallupar, la gerente del SIVA, parlamentarios, diputados, concejales, líderes sociales y habitantes de los sectores beneficiados. Los felicito de verdad, gobernador alcalde, por estas obras que le han cambiado la cara a Vallupar. La avenida de Alberto Valle, nombrada sin homenaje al exgobernador y padre del actual mandatario, tiene una longitud de 8 kilómetros y está proyectada para ser intervenida en tres fases hasta llegar al centro recreacional La Pedregosa. Esta primera etapa consta de 1.500 kilómetros que va desde la salida para Bosconia a la altura de Mercabasto a empalmar con la recién construida avenida 450 años. Pero eso, hoy estamos muy satisfechos también de hacerlo un merecido homenaje a mi padre, a Alberto Valle, a quien le hemos colocado el nombre de esta avenida, una persona que le sirvió mucho al departamento, al país y a la región Caribe en los diferentes cargos que ocupó como gobernador, como representante a la Cámara, como magistrado del Tribunal Superior, como juez promiscuo, como diputado del Cesar, secretario de Hacienda del Viejo Mantalena y concejal de Robles. Hoy la trayectoria de Alberto Valle significa un modelo de ejemplo para muchas generaciones por todas las virtudes, por todas las enseñanzas y sobre todo por todas sus condiciones, sus principios morales que le representó a esta región del Caribe colombiano. Me siento muy feliz. ¿Feliz por qué? Porque este sector estaba bastante abandonado, pero con todas las obras que se han hecho en la Comuna 4, especialmente en este sector, esta avenida ha cambiado la calidad de vida para todos nosotros de la comunidad. ¿Por qué? Porque esto era muy difícil, el transporte. Cuando nos mudamos en Villadariana solo había un puentecito de madera. Hoy tenemos unas grandes obras como es la avenida 450 y la avenida Adalberto Valle, la cual estamos inaugurando hoy y es hermosa, hermosa, sobre todo el retorno que conseguimos toda la comunidad para que se hiciera en este sector. Gracias. Gracias. Gracias.